El docente jubilado, quien ocupara el cargo de supervisor en Loreto, licenciado Óscar Avente, mencionó a Sebastián Barbosa como quien habría escoltado el vehículo de la maestra asaltada y asesinada, y Samar Auxiliadora Cabral Aguilar, quien al salir de una de las instituciones donde enseñaba en la zona rural de Loreto, fue ultrajada probablemente con fines de robo. Al decir del educador jubilado, todos en Loreto saben quiénes fueron los presuntos responsables del crimen que conmocionó al país. La misma fue asaltada y vilmente ultimada el pasado 26 de abril entre las comunidades rurales de Loreto, Departamento de Concepción, Jugapoí, Cañada Lourdes y Costa Ferreira, presumiblemente con fines de robo de su automóvil y otras pertenencias. El caso de la profesora Isamar, yo ya declaré en la fiscalía y por supuesto que no puedo lo que escribí con el puño, borrar con el codo y que siga el curso de la investigación, a pesar de que el señor manifestó que me iba a querer llegar. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Cuál sería la responsabilidad de Sebastián Barbosa en el caso Isamar? Y podría ser uno de los escoltas que escoltó el vehículo para que sea, para trasladar el cuerpo para ser tirado en el jubilado. ¿Muchas personas vieron eso? Muchas personas, pero no se quieren comprometer. Inclusive está en una cámara grabada, pero no sé si la dueña se ha de querer comprometer. Y vamos a ver qué pasa en ese caso, porque en una de las cámaras apareció. Hay video de eso, hay una filmación. ¿Hubo amenaza posterior a eso de Sebastián Barbosa o de otra persona? No, solamente que entablaría una querella por difamación y calumnia e injuria grave hacia mi persona y que me cobraría todos los gastos que él haga. Él me llamó para una conciliación, pero la fiscalía ya tiene información. Pero todo Loreto comenta, Telmo, pero a la hora de la verdad nadie quiere sacar la cara. ¿Tiene por su vida o no, profesor? Y sí, eso yo le digo a las personas, alguien tiene que morir. Pero yo estoy harto como ciudadano de la corrupción, de la injusticia, de la impunidad. Y que gentes que han hecho cosas así, como vamos a decir, crímenes en este caso estén paseándose en autos, prácticamente tienen inmunidad con la justicia. Últimamente, al menos en Paraguay, se acentuó bastante este hecho que nosotras, las personas honestas, las personas trabajadoras que nos dedicamos a nuestro trabajo y hacemos bien, hacemos patria prácticamente, estamos siendo muy perseguidos. Y no podemos acudir a la justicia porque nos ponen palos a la rueda también.